Cuando llegó era un niño delicado No quería mancharse jugando en el descampado Era un tipo legal, un amigo, un aliado Había vivido arrogante aquel error inocente Llevar en cuerpo de hombre a una mujer en su mente Él o un hombre tranquilo Ella una dama valiente O Manuel Raquel Manuel Raquel No aguanto Siquiera el primer invierno Volando sobre un tacón De las ruedas huyendo La última vez que le vi nos fuimos a emborrachar De abajo el maquillaje no pudo disimular Un cierto pudor antiguo Al fin un poco de paz Quiso volar y salto No pude llegar a tiempo Por las lágrimas sin dolor Me las ha arrancado el viento Si fuese a decir adiós Sin un grito ni un lamento Que vuelva contento Que vuelva contento Manuel Raquel No aguanto Si fuera el primer invierno Si fuera el primer invierno La detuvieron mil meses La pobreza fue rompiendo Es muy difícil pasear Encomido en el infierno Encomido en el infierno Encomido en el infierno